La gobernación de Antioquia lanzó este jueves el primer sistema de información para la gestión del riesgo de desastres del país. La administración departamental recordó que en el territorio se extendió por tres meses más la declaratoria de calamidad pública para evitar afectaciones por lluvias. Este sistema permitirá a las administraciones locales y a la ciudadanía estar enterados de todas las posibles emergencias que puede haber durante la época de lluvias y la temporada seca. Es una herramienta de gestión de riesgo muy importante, la cual invitamos a todos los antioqueños a que revisen, a que naveguen, a que incluso nos hagan sugerencias, observaciones. Estamos arrancando, pero yo creo que lo más importante es eso, es tener un punto de partida para ir modificando. El Dagran insiste en que la herramienta previene y ayuda a potenciar la preparación ante cualquier emergencia, pero no puede evitar que sucedan los desastres naturales. Obviamente todo el proceso de manejo de desastres va a seguir, se van a seguir presentando eventualidades, pero lo que queremos es que si bien se pueden seguir presentando estas manifestaciones de fenómenos amenazantes, como los movimientos en masa o las avenidas torrenciales, pues que no se generen pérdidas de vidas humanas asociadas a estos eventos. Según el Dagran, el sistema será muy útil este año, sobre todo entre marzo y mayo, en donde se presumen mayores precipitaciones. El departamento extendió por tres meses más la declaratoria de calamidad pública en Antioquia.